No me sale esta cuestión Oye a don Eusebio, ve que es un respiro, acá hay un mazo cielo azulado Cielo azulado Oiga, bonito su antejardín, parece un campo de flores bordado ¿Campo de flores bordado? Está buena esa letra, yo le veo un futuro esplendor ¿Futuro esplendor? ¡Fuera! Buena Ya, estamos listos con la letra, falta puro celebrar Si patito, pero... Pa' eso está la tarjeta de Banco Estado Tus tarjetas de crédito Banco Estado te dan 0% de interés en compras de 3 a 6 cuotas Y si no las tienes, pídelas, úsalas y obten un doble bono de bienvenida